En el campo colombiano y en las plantas de producción seguimos en la misma jugada. Trabajando con responsabilidad y cumpliendo con todas las recomendaciones de bioseguridad para que nuestra empresa siga operando y entregando los insumos que necesita el agro y la industria colombiana. En las plantas de producción y en el campo recuerden. El uso de tapabocas es obligatorio en cualquier lugar de la planta, incluso durante su traslado en las rutas de transporte. Si se desplaza en vehículo propio, desinfecte las superficies. Al ingresar a la empresa, respete el distanciamiento, dos metros de distancia. Desinfecte sus zapatos. Permita al funcionario tomarle la temperatura adecuadamente. Higienice bien sus manos antes de entrar a la compañía. Si se dirige a la zona industrial, recuerde usar siempre los EPP, incluyendo el tapabocas. En las instalaciones del complejo, continúe lavando sus manos cada tres horas durante 20 segundos. Limpie y desinfecte las áreas de trabajo como superficies de escritorio, teclados y mouse con sustancias antisépticas como alcohol, cloro, entre otros. Si tiene gripa o presenta síntomas de alguna enfermedad respiratoria, debe consultar inmediatamente con su entidad prestadora de salud para adoptar los controles y seguimientos necesarios. Esta medida se hace extensiva a grupos familiares, contratistas y trabajadores en misión. Protocolos de relacionamiento Siga utilizando las herramientas digitales para las reuniones y capacitaciones laborales. Los jefes de zona y asistentes técnicos deben utilizar los elementos de bioseguridad durante su visita a los agricultores y clientes. Recuerde también desinfectar su carro cuando regrese de sus visitas de campo. Unidos, podemos continuar trabajando por nuestra empresa, por nuestras familias y por nuestro país. No bajemos la guardia. ¡Estamos en la misma jugada!